Hola mis queridos amigos, hoy les voy a dar a conocer uno de los monumentos más reconocidos a nivel mundial La Estatua de la Libertad Yo soy JL por el Mundo y van a conocer el recorrido que he hecho por este lindo sitio Hay dos formas de ir a la Estatua de la Libertad Una, si quieres ir gratis puedes agarrar el ferry Acá en State Island Ferry te lleva gratis, te da una vuelta muy cerca a la Estatua de la Libertad Y para los que quieren vivir la experiencia de ver la estatua aún más cerca Deben de comprar las entradas acá en este sitio que queda muy cerca del terminal de ferry Y acá están los precios para que vayas preparado antes de llegar Luego que tengas tu ticket de entrada debes de pasar por esta sala de seguridad donde debes de chequear todo lo que llevas Seguidamente debes de hacer una fila hasta llegar al ferry Por eso mi recomendación es que debes de llegar muy temprano Si es posible antes de las 9 de la mañana Si llegas después de las 10 de por seguro vas a tener que durar por lo mínimo una hora para subir al ferry Partiendo hacia la Isla de la Libertad vas a poder tener esta imagen del Downtown de Manhattan Para que disfrutes de esta bella imagen El recorrido dura unos 15 a 20 minutos Por lo que puedes aprovechar este tiempo para tomarte unas bellas fotografías para el recuerdo con la Estatua de la Libertad Y Manhattan Luego que desciendes del ferry con lo primero que te vas a encontrar Es con este cafetín donde puedes comer, comprar cualquier cosa Y seguidamente vas avanzando y te encuentras con parte de la historia de la Estatua de la Libertad Y es aquí cuando comienzas a observar la inmensidad de la Estatua de la Libertad Un icono para Nueva York, para los Estados Unidos y para el mundo entero Hola mis queridos amigos Me encuentro en la Estatua de la Libertad La idea es mostrarles este monumento Que es símbolo de la libertad a nivel mundial Conocida como la Estatua de la Libertad Uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo Se encuentra en la Isla de la Libertad Al sur de la isla de Manhattan Junto a la desembocadura del río Hudson Y cerca de la isla Ellion La Estatua de la Libertad Un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense En 1886 Realmente es un espectáculo estar acá en este sitio Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 En presencia del presidente estadounidense de la época Grover Clevenland La estatua es obra del escultor francés Frédéric August Y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexander Gustavo Eiffel El gran Eiffel que construyó la Torre Eiffel Así que acá les dejo para que vean con nosotros Este momento Que por supuesto quedará acá Guardado en la memoria de nosotros Y lo quedamos antes A Azul Y lo dejo con estas imágenes Vamos ahora a subir allá al pedestal De la estatua Que ya ha pasado el COVID Ya que durante el COVID no dejaban subir Pero ya abrieron el acceso Así que ahora nos vamos a dirigir hasta esa zona Para poder hacer la fila Y poder subir Así que pronto les haré otro video de la parte interna de la estatua de la libertad Si algún día vienes a Nueva York Este es el sitio que no puedes dejar de conocer La estatua de la libertad Es el símbolo ícono de este estado De este país Y realmente para nosotros Ha sido el sitio más emblemático del que pudimos averiguar La estatua de la libertad Representa mucho para los neoyorquinos Y para el mundo Una vista espectacular de Manhattan De New Jersey Con el río Hudson Y por supuesto Allí todas las personas Tomándose su foto para el recuerdo Es aquí en esta parte Donde mayormente las personas se toman su fotografía Porque es la parte frontal de la estatua de la libertad Donde se ve en pleno la estatua de la libertad Nosotros allí por supuesto Dejando nuestro recuerdo Nuestra foto De este momento histórico e inolvidable Por supuesto Siendo el verano La mejor época para venir a visitarla Si algún día te has preguntado Que hay detrás de la estatua Bueno acá te presento la vista Que nos presenta la parte posterior Y seguidamente Encontremos el museo de la estatua de la libertad Allí estamos en la entrada Ingresando a este museo Que tiene muy poco Este sitio abrió sus puertas El 16 de mayo de 2019 Y se centra en la creación El significado y la historia De la estatua de la libertad La gran obra que regaló Francia A los Estados Unidos En 1886 Encontramos diferentes réplicas De la estatua Este es el museo De la estatua de la libertad Acá está la entrada Por acá está un teatro Donde le muestran toda la información Sobre la estatua Y por supuesto Muchas cosas referentes Al estatua de la libertad De las personas Que la construyeron Y acá les presento Una imagen de Bartolde El gran escultor francés Que diseño esta obra Seguramente no la conocías Réplicas de la estatua De como fue su diseño original Como era originalmente Acá una escultura Donde se puede ver Como es la estructura interna De la estatua Y acá los fragmentos De la base De la Que sostiene A la estatua Esto lo podemos ver allá Acá por supuesto Vamos a encontrar Diversas figuras De la estatua De la libertad Como pueden ver allí Botellas Que tienen grabado La imagen de la estatua De la libertad Y en esta galería Podremos explorar Lo que ocurrió En el almacén Donde Frédéric Auguste Bartoldin Construyó la estatua Una serie De exhibiciones Multimedia Evocan la sensación De estar en el estudio De la escultora Permitiendo a los invitados A ver el proceso Paso a paso De la construcción De libertad Desde el modelo De yeso pequeño Hasta las hojas De cobre Golpeadas En moldes negativos Masivos Para crear La forma final De la estatua A lo largo De esta sección Todos los visitantes Podemos profundizar La historia El diseño Y el papel De la estatua En el mundo Esta imagen está La estatua De la libertad En pura figura De Legos Impresionante Para construirla Miren Pura figura De Legos Desde su base Diferentes Souvenir De la estatua De la libertad Princesas En forma De la estatua De la libertad Un mantel En forma Con las imágenes De la estatua De la libertad Platos Cubiertos Spoon Esta de vidrio Esta bella Esta bella Más se la pueden Detallar Con el reflejo No se logra ver Muy bien Pero allí está En forma de vidrio Este recorrido Culmina Con una vista De cerca Del símbolo Más emblemático De libertad Su antorcha Original Que se mantuvo En alto Durante casi Cien años Y sigue siendo Un emblema De generación En generación Por supuesto Por acá tenemos Esta era la antigua Que se la cambiaron Piezas Que la han cambiado A este pedestal Este creo Que era la anterior Que ya fue reformada En alguna oportunidad Y acá Lo trajeron A este museo Acá está como La figura De lo que representa La estatua El rostro Y acá La llama La antorcha Así debe haber sido En un comienzo Rescatada de los elementos Y reemplazada En 1986 La antorcha Es el objeto Más poderoso Que todos los visitantes Encontramos Realmente Que con mucha historia No solamente El museo Sino lo que representa La estatua De la libertad Como pueden ver Está el museo Y allá al fondo Está la estatua De la libertad Manhattan Para que tengan Una ubicación Del sitio Donde se encuentra La estatua Y ya con estas imágenes Les voy invitando A darle like A este video Darle compartir Por supuesto Se suscriban A este canal Espero que les haya gustado Este recorrido Que hemos hecho Para todos ustedes Y luego Y luego Ya de una Aproximadamente Unas dos horas Ha acabado Nuestro recorrido Por este símbolo Mira esa bella imagen Con ese cielo Con esas nubes Y bueno Ya nos disponemos A tomar nuevamente El ferry Que nos llevará A Manhattan Así que Nos vemos En un próximo video Darle like Y suscribanse